No eres un religioso más, no eres uno más del grupo, no eres un asistente más, cuando logramos entender cosas como esta, nuestra mentalidad va a cambiar y nuestro actuar hacia las cosas de Dios y hacia la vida van a cambiar, tú vas a caminar en la vida, haciendo tus proyectos de vida, haciendo lo que, tu rutina diaria con este pensamiento, yo le intereso a Dios, ¿estás conmigo? Yo, 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 para Dios yo soy un especial tesoro y esto es literal porque para Dios nosotros representamos, nosotros somos la, somos el resultado del sacrificio de Jesús, ese es el resultado, somos, somos el objetivo de la misión de Jesús, salvar y hacer un pueblo para Dios, amén. Ok, entonces repite conmigo, yo soy un especial tesoro para Dios, no es una alegoría, no es, no es romántico, amados, esto es literal, eso es lo que eres tú. Ok, el tema de hoy se llama, hemos sido escogidos para algo especial, escúchame bien, no estás aquí por causa del destino ni por, ni por lo que quieras, estamos aquí porque Dios, Dios nos ha, nos ha hecho existir, sí, Dios nos ha hecho existir y, y después nos ha llamado a ser salvos, ¿estás de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué pasa? Hemos sido escogidos para algo especial, no sé si se pueden hacer las letras más grandes en la proyección, Mar, letras más grandes en la proyección, por favor, hemos sido escogidos para algo especial, cada uno de ustedes para cosas diferentes, especiales, como congregación hay un proyecto de Dios, pero como persona eres único, eres especial y Dios te ha escogido para algo específico, entendamos esta parte para que podamos, para que podamos, este, para que podamos vivir conforme a, entonces hemos sido escogidos para algo especial y para esto vamos a usar la vida de José el soñador para ejemplificar nuestro llamado especial. Vamos a utilizar la vida de José el soñador, ¿conocen la vida de José el soñador? Sí, sí, la hemos leído, es muy interesante, de hecho me llama la atención, la mayoría de capítulos, la mayoría de capítulos, es todo, muy bien, ahí está, ahí tenemos más, la mayoría de capítulos de Génesis se refieren a José el soñador, vean cuántos capítulos tiene, alguien, alguien más o menos, lo habrá leído, como cuántos, calcúlele, cuántos capítulos, hermano Marta, usted es una concordacia andando, aprox, 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 como siete capítulos tiene José el soñador. Amados, vamos a utilizar su vida para ejemplificar nuestro llamado especial, José el soñador es un tipo de Cristo, ¿qué quiere decir esto? José el soñador es, es, es un cuadro, es un tipo de Cristo, quiere decir que su vida en la Biblia se asemeja a la vida, la vida de Cristo, es un tipo de Cristo por las características de su caminar y de su vida, ¿están conmigo? Sí, entonces es un tipo de Cristo, pero bueno, podemos ver cuadros similares a la vida de Jesús, David también es un tipo de Cristo, David el de la Biblia y algunos otros personajes más son un tipo de Cristo, Melquisedec en Génesis, el sacerdote Melquisedec es un tipo de Cristo y así, pero bueno José, vamos a ver sus características de José para entender que hemos sido escogidos para un, para algo especial, un propósito especial, dile a tu vecino no eres más de la bola, dile no eres más de la bola especial, sí o sea hay, hay lo que se vaya dando nunca, nunca y ahorita no le estoy hablando a todos, le estoy hablando a uno solo, de uno por uno, amados vamos al punto uno entonces, ok, no busquen Génesis 27, no nos vamos a mover de ahí, Dios avisa a José que ha sido escogido para algo especial, Dios siempre te va a avisar, Dios te va a hacer sentir, Dios te va a inquietar, tú dices no es que yo siento que Dios tiene algo para mí y si no sabes pero estás inquieto busca a alguien, busca al pastor, busca algún líder, algún anciano de la iglesia, alguien de honra, alguien de testimonio y dile sabes que yo siento que Dios me ha llamado para algo y entonces tal vez te ayude un poco en consejería y te vaya diciendo para qué, el llamado especial es algo que está ahí permanente y que está ardiendo y que lo estás sintiendo, estás conmigo, vamos a Génesis 27 por favor, yo creo que están ahí, no perdón 37, 37 disculpen, 37 5, la historia de José el soñador, dice así 37 5 y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, o sea que ya lo aborrecían y si conocen chicos en la historia, les caía gordo hombre, les caía gordo, él es el hermano que me cae gordo, amados entonces dice aquí en el 5 que ellos más lo aborrecían porque les contó un sueño y él les dijo oída ahora este sueño que he soñado, he aquí que acabamos, que atábamos manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, mira nada más, le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, si ya les caía mal dice ahora más, o sea porque estás diciendo que tú vas a ser mayor que nosotros si eres de los menores estás conmigo, amado entonces le aborrecieron más, en qué versículo voy, en el 9 luego dice el 10, dice acá está, en cuál voy, en el 9 gracias, dice aquí soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos, vuelve José también diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió, lo regañó, le dijo a ver, a ver, a ver ti, perdón, a postrarnos en tierra ante ti, ¿qué anda soñando? chacho, ¿qué anda soñando usted? ¿a poco usted va a ser mayor que todos nosotros? ¿están conmigo? Dios le estaba avisando a José lo que venía y él no solamente, él contaba sus sueños porque esos sueños ardían dentro de él, cuando tú tengas un sueño y que el sueño esté presente y que el sueño te inquiete y que el sueño lo tengas ahí, ahí, ese sueño viene de Dios, Dios nos habla por sueños, la iglesia póngase muy viva, Dios nos habla a través de varias cosas pero muchas veces es por sueños, el sueño es simbólico y si no sabes qué significa, busca, otra vez busca alguien y dile, sabes que soñé esto, hay una simbología bíblica para interpretar los sueños, pero es otro tema, entonces Dios avisa a José que ha sido escogido para algo especial, a través de los sueños le avisó que tenía un llamado especial, a través de los sueños, pero a ti también te ha inquietado y te ha hecho sentir que tú tienes que hacer algo, sea dentro del ministerio o sea en tu familia o en tu entorno, tú tienes que hacer algo, algo, algo hay una encomienda que ahí está y la sientes, estás conmigo, Espíritu Santo te va a comenzar a hablar y hay encomiendas e inquietudes que has sentido desde hace meses o años algunos, escúchenme y estás detenido y tú sabes que hay algo que tienes que hacer y estoy detenida, estoy detenido, Dios le avisa a José y le dice tengo algo especial para ti, tengo un propuesto especial para ti, algo específico, quiero que hagas un trabajo José, mira José siempre supo que Dios le había escogido para algo especial, él siempre lo supo porque creyó en sus sueños y eso fue lo que lo mantuvo de pie, porque vamos a ver lo que sucedió con su vida, él solamente contaba sueños, pero algo sucedió con su vida, lo que lo mantuvo de pie fue que él sabía que sus sueños eran de Dios, que Dios estaba con él y que algo iba a suceder, estás conmigo, amados no entierres tus sueños, no entierres el sentir, no entierres la inquietud que el Espíritu Santo te ha puesto, no entierres tu despertar, ni siquiera lo hagas a un ladito porque el enemigo es sutil y va a decir quítaselo de enfrente porque si lo logra, si lo toma, si lo cree, me va a hacer estragos, escúchenme bien lo que estoy diciendo, el enemigo no va a querer, va a querer que lo entierres, va a querer, va a querer que no, que no lo sigas, que no lo creas y ese es su propósito, está para fastidiarnos, amados, lo que mantuvo a José de pie fue que creyó en sus sueños, porque sabía que los sueños venían de Dios y también su papá y su mamá se inclinarán, se postrarán, lógico un sueño es simbólico, verdad, es un ejemplo, o sea, yo seré mayor que todos y el papá le dice, oye, espérame, yo soy el papá, soy el patriarca, yo soy Jacob, si sabes que soy Jacob, no, tengo 12 hijos y yo soy el patriarca, tú no puedes ser más, tú no puedes ser mayor que yo, amados, nuestra convicción, así mismo como a José, sus sueños lo mantuvieron de pie despierto y trabajando en algo y esperando algo, así nuestra convicción se desarrolla cuando le creemos a Dios, cuando tú le crees a Dios, tu convicción se desarrolla, te fortaleces y las circunstancias, vamos a ver, no sé, estas son las circunstancias, pero Dios y yo somos otro, otro rollo, dicen los chavos, Dios y yo somos otra cosa, Dios, Dios y yo somos él y hombre, no importa que se esté quemando el mundo entero, es Dios y yo, estás conmigo, esto le llenaba a José de convicción, él dijo, él me dio sueños y estos sueños son especiales, aún los recuerdo y entonces eso, esa convicción tiene que desarrollarse dentro de nosotros y le creemos a Dios y será algo que realmente nos va a emocionar, nos va a emocionar y hasta nos va a dar un poquito de miedo, un miedo sano, así como que, ay caray, que sí, que sí es esto, porque yo lo veo que esto es grande, pero dice, no, esto es de Dios, esto me emociona, no sé si alguna vez han intentado algo que hasta, hasta les da miedito intentarlo, me refiero a cosas buenas, a proyectos, a situaciones de fe, a oraciones, oye vamos a orar por fulano, oye y si se nos muere, este vamos, vamos en fe, estás conmigo amados, entonces Dios le avisa a José que está escogido para hacer algo especial, dile a tu vecino Dios te ha avisado que hay algo especial para ti, si te ha avisado, amados, yo estoy seguro, a mí me ha avisado ¿sí? ¿qué, qué, qué te dijo? o nada más dijo, oh creo que sí vamos al punto dos, punto dos, el llamado especial, aquí viene el asunto, fíjense, vamos a desarrollar esto bien, es la historia de José el soñador, léela en tu casa, en la semana, échate los cinco, los siete capítulos y es tan emocionante una historia, amados, punto dos, el llamado especial para, el llamado especial requiere una trayectoria especial, ¿sí? nadie que tenga algo especial que hacer, va a ser uno más en su caminar, tiene que llevar una trayectoria especial, ¿por qué? porque Dios dice yo tengo un plan especial para ti y ese plan requiere varias cosas, entonces tu trayectoria, o sea, tu vida desde ahorita en adelante tiene que ser diferente, vamos a ir viendo esta parte, ¿sí? el llamado especial requiere una trayectoria especial, vamos a Génesis 37, 19, pues se los digo que nadie se mueva de ahí, vamos al 19, dice así y dijeron el uno al otro, eh aquí viene el soñador, les voy a platicar, después de que José les platica los sueños lo aborrecieron más, no solamente les caía gordo, realmente lo aborrecían, ¿qué es aborrecer? es alejar a alguien de tu vida misma ¿sí? por eso dice Dios, los que me aborrecen, los que me alejan de ellos mismos, yo he visto la maldad de los que me aborrecen ¿están conmigo? entonces aborrecer a tu hermano no es hacerle daño, ni odiarlo, aborrecer a tu hermano es separarlo de ti de ese tamaño, ¿estás conmigo? entonces bueno, aquí lo aborrecían, desaparezcan lo de enfrente, no queremos verlo ya ya nos fastidia con sus sueños, aparte viene y le dicen al papá, a mi papá le cuenta todo lo que hacemos porque estos se portaban mal, se portaban mal, yo puedo decir muchas cosas pero ellos se portaban demasiado mal y José nada más le iba y le informaba a su papá, José no era un chismoso, José era obediente su papá le decía ve con tus hermanos, llévales de comer y ve cómo están y viene si me informas, José obedecía, no era un chismoso pero entonces ellos lo aborrecían, no lo querían y entonces aquí comienza el asunto, entonces José enviado por su padre les lleva algo que comer y ve a ver cómo están y entonces ahora sí vamos a leer el 19 y dijeron del uno al otro, los 11 hermanos, y aquí viene el soñador ahora pues venid, matémosle y echemosle en una cisterna vean el tamaño de su, de su, cómo se dice, de su maldad vean el tamaño de su maldad, de sus pensamientos, vamos a matarlo vamos a matarlo y aventémoslo a un hoyo y que no se sepa más de él pero lógico, siempre Dios ahí en medio, dice aquí, dice y diremos, alguna bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños el mismo enemigo, estorbémosle y vamos a ver qué es de sus sueños cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos y les dijo Rubén, no derrame sangre, échenlo en la cisterna que está en el desierto y no pongas mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre si están conmigo en la lectura, en qué versículo vamos en el 22 y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en una cisterna, en un hoyo, en un pozo y dice, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua y se sentaron a comer y sigue la historia vaya, miren, lo echan en una cisterna y no crean que lo fueron bajando poquito a poco échenlo, empuje, ¿qué es echar? echar es aventar, echar, lo echaron, échalo yo creo que se dio un buen golpe no tenía agua la cisterna, estaba húmeda pero no había cómo salir, imagínense la altura y lo echaron amados, lo violentaron y dijeron, échenlo ya, ya nos tiene hartos ya, ya nos fastidió él y sus sueños vean el nivel de, 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 de maldad y, 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 bueno y los sueños no que más grande amados, pero bueno llevar al cabo el plan de Dios es el quebrantamiento no hay más no suena bien no suena, no suena muy atrayente ¿verdad? y menos en esta era donde a veces las líneas de, 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 de predicación cristiana son de alegría y prosperidad y felicidad también, también nos corresponde pero veamos que cuando Dios tiene un llamado especial para ti o sea, tiene un, tiene algo que encargarte especial él comienza por, por entregarte o meterte a una trayectoria especial y aquí el asunto empezó desde aquí empezó su trayectoria especial ¿cuál fue? un buen hijo alguien que tenía sueños pero ahora comienza alguien que es violentado alguien que es objeto de, de, de un intento de asesinarlo y ahí lo dejaron ustedes conocen la historia entonces yo creo que el principio de la trayectoria para un llamado grande de Dios es el quebrantamiento es el que te, el, el, el que pases por desierto sea pequeño sea grande allí en el desierto seremos sustentados conoceremos a Dios y seremos formados escúchame bien lo que sucede cuando tú estás en desierto el que quieras familia, enfermedad finanzas, trabajo asuntos legales la estoy pasando mal lo que ahí va a suceder es que tú vas a disfrutar del sustento de Dios vas a ver la mano de Dios realmente vas a conocer a Dios realmente porque cuando todo está bien todos felices todo es alegría todo está bien las finanzas, salud ahí vamos bien pero cuando entramos en quebrantamiento entonces nos cerramos todo nuestro entorno nuestro círculo al Señor Padre ayúdanos estamos sobrepasados nadie puede ayudarnos que como lo dijimos hace ocho días creo que esta situación solamente tú puedes tú solamente tú puedes intervenir estamos sobrepasados Señor y eres tú y Dios todo el día tú y Dios todo el día y te sustenta y te muestra pequeños detalles de sustento o grandes detalles mientras pasa todo Él te sustenta y conoces más a Dios ¿por qué conoces más a Dios? lo conoces porque empiezas a ver su sustento de mano a mano su sustento ¿qué más pasa? cuando estás en esa situación tú estás constantemente con Dios constantemente con Dios como lo platicaba Mario el viernes en la oración la oración no solamente es para pedir la oración la oración es para tener intimidad con Dios ¿verdad que sí? si tú vas con alguien a tomarte un café y disfrutas de su plática ¿no? ¿cómo estás? y hay intercambio o vas a tomar un café a pedirle a pedirle y a pedirle y a pedirle y a pedirle a tu amiga o a tu amigo con el que le tomas tu café ¿verdad que no? disfrutas disfrutas con alguien tomando un café a veces también sales con tu esposa y disfrutan ¿estás conmigo? amados entonces vemos como comienza una trayectoria especial y él comienza a vivir un tiempo que no sería agradable porque ya saben todo lo que sucedió lo echaron a la cisterna después pero que mente tan oscura quítenle la ropa despóngenlo de sus ropas despóngenlo de sus ropas entonces entonces lo despojan de sus ropas la ropa las llenan de sangre de uno de sus animales que traían pastoreando y van con el papá o sea véanlo o sea llévenselo a la realidad papá mira se lo tragó una mala bestia encontramos la ropa con sangre no está él imagínate lo que sintió el papá mi hijo me lo devoró una mala bestia dice y que comenzó a llorar y a llorar y a llorar un gran dolor vaya mente tan oscura de estos tipos y así y así quedó el asunto se deshicieron de él y José después dice el otro hermano saben que saquemoslo de la cisterna porque se va a morir porque dos le salvaron la vida primero fue Rubén después fue Judá y dijo Judá sáquenos de ahí vamos a venderlo como esclavo hombre y nos ganamos una lana es más hasta nos va bien lo vendieron como esclavo y ahí va José José el muchacho el muchacho que tenía 17 años ¿cuántos años tenía? 17 es un chavalo o sea 16, 17 ¿qué tiene aquí 17? Cheche acá Nora ¿por cuántos? 17 por cuántos sí también como no este amados era un chavo y ahí va de esclavo era hijo de papá de mamá era de casa o sea estaba acostumbrado a buenos tratos a cariños ¿estás conmigo? tenía todo lo que tenía y de repente lo llevan amarrado y ahí va ahí lo llevan caminando porque no crean que lo subieron al caballo al camello a lo que fuera ahí va caminando sufriendo siendo alejado de su gente de quien amaba y los sueños y entonces esa inquietud que tenía porque yo sé que Dios tiene algo para mí especial un llamado especial me ha escogido para algo especial pareciera como que todo se nublara pero no comienza un tiempo donde él sería sustentado por Dios Dios le guardaría la vida sería sustentado y en ese tiempo él va a conocer más de su Dios y va a ser sobre todo formado repite conmigo en el cabrantamiento somos formados está el tiempo malo en finanzas muy malo que dices tú pasas un tiempo así dices tú sabes que 50 pesos son muy importantes ahorita no estemos ahorita vamos a ver qué hacemos y empiezas a ver tú todos han pasado temporadas difíciles económicamente algunos su niñez fue muy difícil en ese tiempo yo te pregunto de finanzas apretadas quién malgasta el dinero nadie quién dice no hombre así déjale nadie quién dice oye mira te traemos aquí una despensa no como creen no 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 hecha amados somos educados para administrar bien el dinero estás conmigo administrar no amontonar ni abrazar administrar y así en cada área tú a través del comentamiento dios te va formando para para qué para que cuando termine la escuela dice ok ya terminaste la escuela estás listo sabes administrar bien sí ahí te va la primera bendición y sigues administrando bien lo estás haciendo bien ahí te va la segunda y entonces dios dios te ha escogido para algo sí y dices tú no pues va bien estoy administrando bien están en engrosando mis finanzas los ceros a la derecha cada día van aumentando eso quiere decir que vamos bien estás de acuerdo pero dice dios ok pero el propósito que tengo no es que engordes tú entonces cuando debemos entender cuáles son los propósitos tengo un propósito quiero usarte como canal de bendición para otros no cierres la mano no aprietes el dinero yo te tengo un plan te voy a bendecir pero por lo general dios no nos bendice para que aumentemos nuestro bienestar dios nos bendice para que seamos bendición para otros ese va a ser por lo general pero ahorita vamos a hablar de eso entonces somos formados esa formación será básica para ejercer nuestro llamado especial cuando estamos en desierto en problema en insatisfacción en amargura dios nos empieza a llevar a entender sabiduría y obediencia cuando estás con una enfermedad muy fuerte y el médico te dice ¿sabe qué? señora señorita señor chavo lo que sea a partir de hoy usted no debe de tomar agua debe tomar pura coca no no doctor cómo creen no no si están conmigo tienes algo algo que te diagnosticaron y te dicen ¿sabe qué? necesita levantarse a caminar todos los días mínimo media hora tempranito de preferencia cuando va amaneciendo y tú te paras y caminas y sigues ¿por qué? porque te portas obediente quieres que se termine ese tiempo quieres que se termine ese momento empiezas a aprender obediencia empiezas a aprender una serie de cosas hagan un retro y empiezas a aprender que después volvamos otra vez dijo mi abuelita de sorecones es otro rollo pero mientras Dios te educó te enseñó obediencia te enseñó a hacer ciertas cosas a comportarte de cierta manera en un quebrantamiento no es vano o sea ningún hijo de Dios sufre vanamente dice Dios quiero educarte quiero formarte ¿para qué? para lo que viene vamos a seguir viendo el asunto de José sí punto tres fíjense bien vamos a ver aquí empieza algo ya muy importante entonces ya vimos que en el punto dos que pues hay una trayectoria especial hablamos del quebrantamiento pero más adelante va a ver otra parte de la trayectoria ¿verdad? entonces ya saben él dentro de su quebrantamiento primero lo echan a la cisterna lo sacan lo venden de esclavo lo llevan a Egipto en Egipto lo venden se ganan una una lana con él se ganan un dinero los marianitas dicen ok te lo compramos en tantas monedas de plata vamos a venderla en lo doble porque se ve que tiene buena finta ¿verdad? y se ganan un dinero y es un vil objeto de negocio y se lo venden a los egipcios ya saben después está en la casa del egipcio general del ejército y era un buen era un buen este un buen mayor un buen este esclavo ¿verdad? después lo acusan de violación y de violación de la esposa del ejército del capitán del ejército de faraón directito a la cárcel ¿sí? y las cárceles eran hoyos ahí húmedos no crean que había celdas y numeración y aquí está tu cama tu colchón y ¿sí están conmigo? ¿por qué? ¿por qué del hoyo a esclavo de esclavo a venta de venta a esclavo y de esclavo a la cárcel ¿qué pasa? ay pero esos fueron años no fueron tres días nosotros pasamos por decido cuatro días decimos padre ya cuatro días ya señor y aquí fueron años amados fueron años trece años en desierto en quebrantamiento pero probando el sustento de Dios y algunas cosas que son muy buenas dentro de ese tiempo tres punto tres ser diligente es básico para el llamado especial yo no sé si Kevin tienes un llamado especial que sientas de parte de Dios pero ser diligente es básico yo no sé Lupita no sé Giovanni pero ser diligente es básico alguien ayúdeme ilústreme ¿qué es diligente? alguien gríteme algo diligente responsable ¿qué más? diligente hacendoso proactivo ¿alguien más? sé que lo estás por decirlo Mario dilo por favor grítalo fuerte yo dice yo amados es alguien proactivo alguien que realmente responsable como lo dijeron alguien que va alguien que está al tanto alguien constante alguien que cumple que cumple sus compromisos hombre alguien que es diligente es responsable responsable en serio si mi responsabilidad todos los días es tener cargada la batería del iPad va a estar cargada todos los días aquí esto me corresponde a mí diligentemente aquí está oye ¿está cargada el iPad? claro que está cargada es mi trabajo oye ¿está cargada? está cargada es mi trabajo oye ¿está cargada? sí está cargada amados ser diligente es ser responsable es ser constante en los compromisos porque nos emocionamos y nos comprometemos y pasan dos, tres días o dos, tres semanas o dos, tres meses y al compromiso lo echamos al piso ¿estás conmigo? ahí sí dolió un poco dile a tu vecino ¿echas los compromisos al piso? ¿cómo eres en los compromisos? dile ¿cómo eres en los compromisos? si es tu esposa o tu esposa pues tu esposo pues ya está un poquito más difícil porque nos conocemos al cien ¿cómo somos? amados la diligencia es importantísima la diligencia es 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 la base de de lo que vamos en lo que vamos a cerrar ¿sí? constante allá dijeron atrás proactivos alguien proactivo ¿ves que está mojado el piso de ahí? es que desde aquí se ve porque brilla de allá para acá no se ve alguien que entre se puede resbalar pues sí y al rato le van a secar los encargados ¿verdad? y pasa 10 minutos los encargados no se dan cuenta lógico ¿verdad? este y no se le seca y tú estás viendo que está mojado ahí y que alguien se puede resbalar ¿estás conmigo? y no le secas ¿eso es ser proactivo? ¿qué es ser proactivo? ir ir visualizar antes de ¿verdad? aquí dentro del trabajo de Hugo está mucha proactividad mucho porque hay que ir adelante de adelante de adelante de para que lo que viene detrás de mí se vaya aplicando perfectamente antes de ser proactivos ser proactivos entonces José era así José el soñador era alguien proactivo José el soñador era comprometido una persona dirigente no tiene dudas no anda diciendo oye ¿y si esto? ¿y si aquello? no el dirigente va y lo hace y cuida que permanezca la constancia en la en la diligencia es importantísima entonces amados José era diligente fíjense bien era tan diligente con su padre porque le obedecía hijo ve a ver a tus hermanos por favor llévales esto de comer ve cómo están y ven y platícame cómo va todo allí va no era un hijo de esos rezongones alguien ha tenido algún hijo rezongón alguna hija rezongona si somos 12 papá y me mandas a mí y los 11 ¿qué? ¿si? ¿si están conmigo? ¿les ha pasado eso? ¿o han hecho eso? cuando eran jóvenes y bellos ¿si o no? si están ahí el papá cerca del hijo dile a ella ¿viste? amados ser diligente era básico él fue diligente con su padre fue diligente con su amo con Potifar el general del ejército el capitán era diligente tan diligente que le dijo él ¿sabes qué? ocúpate de todas mis cosas oye pero todas tus cosas eres el capitán o sea tienes buen nivel ocúpate de todo te dejo todo a tu cargo por favor nada más lo que no puedes resolver avísame pero todo está a tu cargo yo no sé en tus negocios en tus empleos si te dan esa confianza yo no sé si tienes qué nivel de confianza tiene la gente contigo encárgate de todo está todo implica el dinero implica toda la organización implica todo encárgate por favor tanta era la diligencia lógico y la gracia de Dios en él que le encargaba todo a su amo digo su amo a él le encargaba todo aparece la mujer de él que dice este me gusta este está guapo está guapetón y está más joven que el que tengo en turno estás conmigo y le gusta oye no te gustaría estar conmigo o sea no jamás haga eso yo a mi amo era respetuoso honorable honesto temeroso de Dios y aquella le insistía al chavo guapo hombre a ver levante la mano los chavos guapos que están aquí hay algunos eso es todo no 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 creo que el taller este les va a funcionar bien hermana Rosy vayan al taller creo que salimos bien dejamos algunas cosas en un bote de basura que tiene ahí a la salida la hermanita amados y jóvenes guapos ser diligente él también después lo mandan a la cárcel es inocente pero quien va a escuchar a un esclavo nadie quien le va a hacer un juez a un esclavo nadie echarlo a la cárcel mi esposa dice que quiso hacerle algunas cosas a la cárcel y vean que delito quiso violar a la esposa del capitán del ejército antes no le dieron cuello no le dieron cuello porque Dios estaba con él nadie va a morir nadie va a sufrir estragos nadie se asuste nadie se espante de más por favor simplemente ve viviendo lo que lo que Dios va poniendo en tu vida porque tiene al final un propósito especial porque hemos sido escogidos para algo especial aleluya por eso son diferentes por eso tienen diferente temperamento diferente nivel económico diferente educación somos diferentes todos somos diferentes porque Dios nos ocupa para aplicarnos en cada lugar pero bueno volvamos al tema entonces que pasa con José José era diligente con va a la cárcel cuatro años en la cárcel pero llegando al año el carcelero le dice sabes que José te encargo la cárcel tú eres buenísimo para todo esto la verdad yo veo que todo lo haces bien de hecho discúlpame porque cuando llegaste te maltraté un poco pero te encargo la cárcel y José quien era el jefe de la cárcel quien era el jefe de la cárcel José él era el mandamás lógico después del carcelero él era el mandamás ahí lo que José decía se hacía pero diligente nada de que se me subió porque ya me pusieron de líder de Ujieres con lentes oscuros ya saben amados es broma porque porque somos amigos amados qué pasa entonces y luego después llega con el faraón diligente ¿verdad? diligente por eso lo escogen pero vamos al cuatro punto cuatro la paciencia desarrolla el carácter necesario para el llamado necesitamos desarrollar paciencia en este en esta era es bien difícil desarrollar paciencia nos impacientamos ayer este como verán me fui a cortar el cabello no me no soy muy de cortarme el cabello pero estaba ocupada el lugar y yo sabía que iba para largo porque las mujeres se hacen cosas en su cabello que duran mucho duran mucho de verdad yo no sé cómo aguantan pero quedan bonitas quedan bien siempre arréglense bien arréglense su cabello siempre anden bonitas y dije yo esto va a tardar que más haré que más haré puedo ir para allá para acá o puedo avanzarle aquí y una impaciencia por a ver qué más hay el teléfono a ver cámbiale y si tarda un poquito el teléfono está bien lento este quieres todo rápido y la computadora a ver abre ya abrió a ver ya abrió o sea en esta era todo lo queremos rápido y fácil para acabarla queremos estar fitness así como que en una semana le damos hoy queremos sin disciplinas sin seguimientos pero bueno vamos a esto la paciencia desarrolla el carácter necesario para el llamado Génesis 41 38 vamos a ver cómo José desarrolló una paciencia especial 38 y dijo para una sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el espíritu de Dios y dijo para una José pues qué Dios te ha hecho para saber todo esto o sea él se preguntaba por qué eres así no hay no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú dijo además para una José aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo fíjense todo lo que sucedió con su vida y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él dobla rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie ni en toda la tierra de Egipto y llamó Faraón el nombre de José Sabnat y le dio por mujer a Sednat hija de Potífera sacerdote de On y salió José por toda la tierra de Egipto ¿de cuántos años era José? era ¿de cuántos? y José de edad de 30 años cuando fue puesto así es que joven 30 años 30 años menos 17 que tenía 13 años de escuela de Dios en su vida pero en esa escuela de Dios él siempre actuó cuerdamente siempre mantuvo su esperanza en que Dios haría algo hasta este día que sucedió este gran milagro el segundo en todo el reino ¿sí? es como si alguien dijera ¿sabes qué? tú vas a ser el segundo en Estados Unidos después del presidente tú eres el segundo lo que tú digas se va a hacer ¿están conmigo? digo porque Estados Unidos es una gran potencia la potencia mundial mayor ¿sí? hasta ahorita entonces lo que tú digas pero aquí amados lo que José dijera eso se iba a hacer en todo el reino ¿se imaginan lo que sintió la esposa de Potifar? híjole ¿cómo crees? a quien acusé falsamente ahora ya es el segundo el faraón ¿es el señor de la tierra? sí no puede ser me van a dar cuello por mentirosa ¿sí? ¿están conmigo? pero no a José ni le interesaba eso ¿quién me hizo daño? no me interesa ¿quién me ha buscado mi mal? no me interesa la justicia es de Dios ya vimos el tema de la justicia de Dios no me importa jamás pensó en una venganza ¿cuántos se portaron mal con él? varios pero él solamente caminó amados lo que tenemos que ver es que la paciencia desarrolla el carácter necesario para el llamado ¿sí? el esperar tal vez un tiempo corto un tiempo largo esperar es parte de la formación de Dios en nosotros aprendamos a esperar no te desesperes lo que pasa es que empezamos a hacer acciones extras y dice Dios no lo que quiero yo es desarrollar en ti la paciencia porque la paciencia te va a tener unos frutos que te van a servir a tu vida y entonces va a llegar la bendición que tengo para ti entonces ese llamado especial que tengo para ti va a empezar a funcionar pero necesito que desarrolles la paciencia ¿están conmigo? dile a tu vecino ¿qué tan paciente eres? o si sabes ¿qué tan paciente? dile ¿ya ves? amados la paciencia es necesaria Dios nos capacitará en todas las áreas para estar listos y ejercer el llamado especial si no no va a haber nada no vas a llegar a nada debes de ir entendiendo que el tiempo que estás pasando Dios lo está permitiendo mientras no sea por tu pecado mientras no sea porque yo ando de fiesta y digo ay termine en el bote ay Señor no, eso no más bien arrepiéntete pidele perdón a Dios y ponte ahí a cuentas con Él y caminemos en Cristo ¿estás conmigo? todo lo que suceda en tu vida que no sea por tu causa por tu pecado por tu culpa porque dices tú yo me lo busqué es porque Dios lo permite y es formación ese es el desierto ¿están conmigo? amados entonces tenemos que desarrollar la paciencia porque esa va a ser básica para ejercer nuestro llamado especial para poder trabajar en lo que Dios tiene preparado para nosotros amados a través de ese tiempo Dios desarrolló el carácter de José para que José estuviera listo para ser el segundo en el imperio más grande de su tiempo el Señor de la Tierra ¿están conmigo? ¿cómo va a llegar el Señor de la Tierra si ni sabe nada hombre este no? así como lo agarraron de goxilita ahora que sea el Señor de la Tierra me echaría a perder todo el reino ¿están conmigo? repite conmigo a veces formamos goxilitas sí de hecho la tendencia del mundo en la educación de los niños es formar goxilitas que ellos escojan lo que ellos digan no los corrijas ellos pueden decidir y una serie de situaciones aberrantes que no el niño no puede decidir no tiene la capacidad no tiene el criterio no tiene la experiencia sí ah no hombre ellos los derechos del niño sí están conmigo amados no Dios nos va a educar Dios no forma goxilitas Dios forma gente con carácter para llevar a cabo el propósito establecido amados entonces cuando tú te sientes que Dios te está formando muchos ya han pasado por formación yo sé que sí dice entonces cuando tú te sientes así yo creo que los buenos tiempos se acercan se aproximan ya y tienes que esperarlos con fe y con emoción ¿sabes qué? la genuina esperanza la genuina la real la esperanza bíblica es aquella que que tú que te lleva a esperar con emoción como si ya fuera a pasar como si ya estuviera bien cerquita ¿estás conmigo? no es aquella actitud que 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 languidece y que y que te te hace autocompaciente se dice así es así como que estamos sufriendo no es 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 levantarte en la esperanza en Cristo fortalecerte en Él aguantar la temporada y decir yo sé que viene algo fuerte para mí ¿están conmigo? entonces así trabajemos con la familia así trabajemos con lo que esperamos así trabajemos con cualquier área que ahorita tú tengas en tu mente y en tu corazón amados la paciencia es básica y Dios nos formará a través de esas situaciones y entonces estaremos listos para el propósito especial específico cuál será cuál será el tuyo qué sientes que tienes que hacer a eso me refiero algo yo tengo que hacer algo y no cualquier cosa no yo ya como que siento que tengo que hacer esta parte en el área que sea ahí pregúntale a tu vecino es más te doy un minuto dile tú sientes algo que tienes que hacer le doy un minuto haga en esa dinámica acérquense a alguien acércate a alguien alguien dígase algo puede ser en la familia en la casa puede ser la escuela proyectos muchachos los espero no me vean a mí véanse entre ustedes y pregúntale tú sientes que tienes que hacer algo como que alguna línea bendito eres pueden ser proyectos personales o sea estamos en esta tierra en este planeta algo amados los buenos tiempos se tienen que esperar con fe y emoción esa es la genuina esperanza a ver qué Dios dice cómo a ver qué Dios dice si quieres saber qué Dios dice pues lee la Biblia es más fácil leer la Biblia y saber qué Dios dice estás conmigo amado terminamos fíjate bien llegar al éxito ojo porque hasta ahorita yo les hablé de algo ya ya José ese es el mero mero el segundo del reino el señor de la tierra todo bajo sus manos el administrador lo que dijera él se hacía por toda la trayectoria y la sabiduría que Dios puso en él por su comportamiento del quebrantamiento por su forma de ser porque Dios le dijo hace hace hacía 13 años tú vas a ser el señor de la tierra tú vas a ser sobre tu familia tú vas a ser yo tengo un plan específico para ti y él ya es el señor de la tierra están conmigo pero no crean que ahí terminó ya la historia ah qué chido miren ya hasta dónde llegué no cuando tú veas que algo ya fluyó y floreció entonces tiene que venir la gran pregunta y como para qué que de hecho yo sé que tú ya anteriormente vas a ver ya para qué Dios está llevando a algo que es de bendición Dios te posicionó en un lugar para algo Dios te dio una virtud ya específica para algo Dios te dijo ya estás listo para algo estás conmigo y él podía haber pensado ah pues es que Dios me pasó por aquí y Dios trabajó conmigo y Dios me escogió para algo especial era para reinar en este tiempo difícil era para ser el grande en este tiempo difícil y no 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 Dios te ha dado oportunidades te abre puertas no son para ti solamente el propósito es más allá llegar al éxito es sólo el inicio de nuestra misión es sólo el inicio de que vas a empezar a brotar como fuente para qué llegué a esto o para qué sigo floreciendo vamos a terminar con el último versículo Génesis 50 18 y vamos a ver cómo José llegó a un a un éxito que pareciera como que ya estuvo hasta aquí era pero no Génesis 50 18 dice así ya murió su papá ya pasaron algunos años su familia no murió de hambre llegó a Egipto y su familia él la recibió en Egipto se abrazaron lloraron ahora estaban todos completos él perdonó a sus hermanos y sucedió muchas cosas pasaron un par de años y muere el papá Jacob muere muere en Egipto hay un lloro un duelo pero todos estaban estables entonces para qué llegó José como gobernador a Egipto para qué llegó a ser el señor de la tierra vamos a leer así Génesis 50 18 vinieron también sus hermanos después de que murió su papá y se postraron delante de él ¿qué hicieron? ah los manojos los manojos yo veía en mi sueño un manojo grande y once manojos que se postraban delante de mí yo era el manojo grande ¿se acuerdan? ay señor vinieron también sus hermanos se postraron delante de él y le dijeron enos aquí por siervos tuyos repite conmigo la palabra de Dios siempre se va a cumplir en mi vida la palabra de Dios siempre se va a cumplir en mi vida y después sigue aquí y le respondió José no teman ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? vean el corazón de José y ustedes pensaron mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora pues no tengan miedo yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos así los consoló y les habló al corazón como ven a José entonces el llegar a ser el señor de la tierra tenía todavía ahí comenzaba realmente comenzaba realmente la misión de José el que tú llegues a un éxito a un nivel a algo ahí comienza apenas el trabajo para lo que Dios te permitió llegar entendamos esta parte entonces a partir de ahí José dice todo esto Dios lo encaminó porque hay mucho trabajo que hacer hay que sustentar al pueblo hay que caminar con ellos hay que hay que formarlos amados José ya era el señor de la tierra pero ese solo era el lugar que Dios necesitaba ponerlo para ser usado hasta hoy cuáles son tus éxitos cuáles son tus alcances que Dios que Dios ha hecho de ti porque aquí no hay donadies aquí no hay yo no yo no yo nada todos tenemos algo Dios que ha hecho que te ha entregado hasta donde te ha llevado y hasta donde te va a llevar pero es el inicio de que tú empiezas a trabajar eso para con la gente para con tu familia para con los de afuera para con la iglesia entendamos que las bendiciones de Dios son para manejarlas es solamente el principio ah por fin ya por fin se me dio y ahorita ya estamos al 100 sí pero para qué no es para ti somos mayordomos la biblia nunca la biblia Jesús en todas sus parábolas dice habla de la mayordomía servir a otros ser para otros si están conmigo entregar cuentas no te vas a entregar cuentas a ti mismo vas a entregar cuentas a otros o al rey cuando estés en su presencia somos mayordomos no se nos olvide amados entonces qué pasa José el soñador ya era el señor de la tierra y era solamente el inicio porque José murió José murió sí amados José murió de 110 años echemosle matemáticas ¿sale? no las matemáticas de Yona no ahora sí las de aquí de aquí de las normales ¿cuántos años tenía José cuando lo vendieron? 17 ¿de cuántos años comenzó José a reinar? 30 entonces ¿cuánto duró su desierto? 12 o 13 años sale 13 digamos 13 comenzó a reinar de 30 ¿de cuántos años murió José? 110 él fue el señor de la tierra para para llevar bendición ser de bendición ser una fuente ¿cuántos años? 80 años amados cuando llegó José a ser el señor de la tierra era sólo el inicio del plan que tenía Dios para funcionar en ese lugar ¿qué te ha dado Dios? ¿qué tienes de parte de Dios? es apenas el inicio para funcionar si es que ya tienes algo en mente y si vas para allá tienes que funcionar 80 años siendo el señor de la tierra cada día trabajando para ejercer ejercer porque ya era ejercer su trabajo su llamado especial cada día se levantaba y decía tengo mi trabajo especial Dios me puso aquí he entendido su propósito y tengo que hacer la obra que Dios me ha encargado ¿están conmigo? qué increíble es esto amados Dios nos ha escogido con algo especial no veas tu nivel social no veas tu nivel de tu nivel este académico no veas circunstancias si solamente ve que Dios te ha llamado para hacer algo especial ¿qué será? algunos ya lo tienen aquí pero ¿qué será? no podemos caminar sin sentido tiene un sentido nuestra estancia en este lugar entonces Dios te ha escogido para hacer algo especial pues vayamos iniciemoslo por favor gracias por asistir a la reunión te esperamos la próxima semana conéctate con nosotros viernes 8 30 de la noche y domingos 11 de la mañana fuente de vida un lugar para tu familia y domingos para tu familia